Son siete los días que tú faltas de nuestro amor Tu pelo se fue lloviendo cuando dijiste adiós La gente que ayer no más muy juntos nos vio pasar Me mira caminar sola, murmura por dónde voy Qué lindo el mundo si estuvieras tú Qué dicha inmensa si estuvieras tú 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 Son siete los días que yo No vivo sin tu amor Y van creciendo mis ojos Te busco en cada lugar Donde pudimos pasar Y te presiento en la subida Volviendo por nuestro amor Qué lindo el mundo si estuvieras tú Qué dicha inmensa si estuvieras tú 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 No vivo sin tu amor 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 No vivo sin tu amor